Ahí está Uy, ¿dónde me voy a meter? Hola, por cuatro heredado ¿Qué ha sido? Se ha rozado a uno y luego se ha tocado con más peña No sé si ha sido culpa mía No sé si No sé si No sé si No sé si no se mueve, nos llevará a la parte Es over, este es cool Wait Where are you in the cockpit? 31.022 ¡Suscríbete al canal! 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 Green, green, green Car right Crash, crash, crash We're slow down, whoa, whoa, whoa Clear right Car right Right side clear At least talk of it, I didn't even hold the brakes when it crashed That's terrible Good start mate